Buenas preciosos y preciosas, aquí Sel junto con Kordo Hola, buenas Y tenemos más gente por aquí Vamos a jugar al UHC Surveillance Segunda parte porque ya hicimos un UHC ¿Te acuerdas, no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, yo no estaba ¿Te acuerdas, no? No me acordaba Bueno, pues estamos aquí con... ¡Eh, no te cueles! Estaba aquí de equipo con Kordo Por eso el Kordo Selis Real ¿O Sel Kordo? ¿Cómo era? Exacto, exacto Kordo Selis Real No sé, cosas raras, en fin Y nada, vamos a ver si ganamos algo Si, 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 cosas así Total, explico El primer capítulo estará en mi canal Que es este que estáis viendo Señor, quita, coño Y el segundo estará en el de Kordo El tercero en el mío Y así, así, hasta completar la serie esta En fin, espero que os divirtáis Y me deis vuestro apoyo y vuestra suerte para ganar Bueno, ¿empezamos? ¡Dale, vamos! Bueno, lo primero es madera Estoy viendo ovejas, así que es comida fácil Así que, bueno, vamos por madera ¿Vas tú? Por manzanas Vale Y hay que pillar comida, ¿vale? Ay, qué nervios Lo primero para hacer Mientras está el día ¡Qué nervios! Vale, ¿qué hacemos? Empezamos el UHC ¡Guau, guau, guau! A ver, los robles son los que dan manzanas Así que no cojas los otros Exacto Los de abedules vamos a ignorarlos, ¿vale? Sí, 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 no sirven para nada No sirven para nada Exacto, exacto Vale, tenemos 20 minutos Antes de que empiece el PvP Bien Así que En 20 minutos nos tiene que dar tiempo A por lo menos full hierro Y algo de diamante Vale, vale Diamante Moraría diamante, por Dios Diamante, diamante, ven a mí Vale, te hago Sería genial ¿Hago herramientas? ¿Te hago algo? No me hagas nada No me hagas nada No te preocupes Por mí no te preocupes Vale, vale No, era por si querías Bueno, ¿tú estás yendo por comida O estás cogiendo? Yo estoy cogiendo ahora mismo Sin te preocupes Yo voy a coger un poco de carbón Voy a coger comida, ¿vale? Si tú vas cogiendo el tema de los árboles Vale, voy a hacerme una mesa de crafteo Y voy a hacerme ya un bicho de estos Un hacha Vale, vale, perfecto Cuidado con los esqueletos y demás, ¿vale? No, de momento no hay Vale, pero yo encontré ya una cueva Así que Ojo Ya Vale Bien, voy a hacerme un hacha Como tú dices Previene bien eso Ahí he dejado una mesa de crafteo Si te da pereza Sí, no te preocupes Tengo ya por ahí Mesa de crafteo Ay, Dios mío Que salga una maldita manzana Por Dios Y me voy a hacer dos espadas Vale, ¿los saplings los planto? ¿O no hace falta? Eh, no Hay tantos que no merece la pena Tampoco corras mucho, ¿vale? Sí, no estoy corriendo Si no te sacaban los muslitos Exacto Te canto la canción Vale, saplings Estoy cogiendo muchos saplings Pero Manzana, maldita manzana, sal Perra Bueno, perdona No te preocupes No te preocupes Vamos muy bien ¿Vale? Llevamos dos minutos Llevo ya quince de comida ¿Por qué no es que te mueres en dos minutos? Que te caigas Vale, por el momento No hay nadie que haya muerto No, no, no ¿Pero cómo va a morir? Bueno, nunca se sabe Sería muy gracioso Que alguien muriese Que se cayera por un Yo qué sé Un agujero o algo Sí, la verdad que eso me encantaría Sería épico Ya ves Sería Hay que ir a con las caídas de altura Sí, sí, sí Con mucho dos Por cierto Hay que contar Más o menos Los veinte minutos Que va a durar cada episodio Para que Sí, lo pones lateral ¿Lo ves? Sí, sí, sí Pero luego no sé Bueno, sí Así que luego El siguiente capítulo Estará en el En el canal de Exacto En mi canal Lo podréis ver Cada dos días Si veis este vídeo Mirad la fecha De salida del vídeo Contéis dos días Y en el siguiente Y a los dos días Está en mi canal Sí Vale Oh my lol Oh my lol No, se me está acabando Se me ha acabado Vale Si encuentras bambú Píllalo, ¿vale? Vale A ver Me voy a cargar este árbol De momento no ha caído Ni una manzana ¿Tú lo puedes creer? Sí, me lo puedo creer Bueno, pero de hecho ¿Esto qué es? Solo se ven saplings Por Dios Una maldita manzana Voy a volver atrás Voy a volver atrás Y Estás cogiendo de madera Los blancos no, ¿eh? No, no, no Los blancos no dan manzana ¿Yo para qué quiero los blancos? Que sepas Si miras al burador Gangster ha perdido ya cuatro corazones Luego hay una manzana Buena, buena, buena Ten cuidado Que Gangster ya ha perdido cuatro corazones Lo que ha hecho el hijo mío Ni idea Estoy enseñando a los jugadores del juego O sea, los que hay Así que ahí los tenéis Enamoraros de ellos Lo único Mira cómo me tienes que decir Qué coordenadas tienes Que me he perdido un poquito Que me he ido bastante a ver Vale, de todos modos Si sigues la flechita Te suele dirigir a mí ¡No! Se terminó La flechita de mi nombre Ah, sí, sí, sí Ah, vale, vale Qué bien, gracias ¿No sabías eso? Eh, no Lo de la flechita no O sea, este señor Me ha engañado Para que fuera con él Diciendo que era el mejor jugador Bueno, y si ganamos Como ganemos Nos vas a tener que invitar A tomar algo o lo que sea ¿Eh? Lo sabes Vale, vale O sea, si ganamos Automáticamente Necto Pues mínimo una cerveza Vale, vale Solo una cerveza Que comprarte comida Será muy caro Comes mucho, ¿no? No No, no Ese no 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 ha sido muy conveniente No, no ¿Es comida japonesa? No, no Ah, comida japonesa Me encanta el sushi Mató a ovejas Ay, qué susto He visto He visto un señor Y eres tú Yo soy Yoshi Pues lo mata La he matado Ala, que se jorove Que lástima No nos podemos hacer una cama Vale Bueno, tienes madera, ¿no? Sí, tengo 50 de madera Pues no sale ni una maldita Solo tengo una manzana Bueno, no pasa nada Ya, pero no sé Da rabia Manzanitas Necesitamos manzanitas Vale A ver si sale otra Vamos, manzanitas Ven aquí Bueno, yo igual No nos alejemos mucho ¿Tienes una manzana? No, no tengo manzana todavía Estoy mirando a ver si cae ahora ¿Vale? ¿Por qué no sale manzana? De comida vamos bastante bien, ¿eh? Yo solo tengo una chuletica Yo tengo casi un stack Vale Ahora sigue para empezar Si veis vacas Las vacas también las puedes matar Por el tema del cuero, ¿vale? Sí, sí El cuero es para hacer libros Y todo eso Así que en ese aspecto a tope Vale Me ha caído No, no me ha caído Digo Si te parece bien Nos vamos a meter ya en un ratito a la mina Si no salen más manzanas ahora Vale Vale, porque hay que buscar muchas cosillas O sea, en el minuto 12 estamos mirando, ¿vale? Vale Así que hasta el minuto 12 Lo que quieras hacer fuera Lo haces Vale, vale Eh, comida no hace falta, ¿no? Entiendo Eh, no Comida por el momento no Si hay que pillar, pilla sin problema Tomica te acaba de perder un corazón Lol ¿Pero qué hacen, hijos míos? No tengo ni idea Pero ten cuidado con las alturas Pues si solo estoy yendo por pradera O sea, solo hay un cuadradico de altura Ay, es que van ahí corriendo y no se enteran Exacto Ay, qué miedo tengo Por Dios No quiero ser la primera a morir ¿Quién será el primero? Cuidado, cuidado Uf Qué susto me ha dado el Enderman Que apareció en mi cara Lol, qué susto me has dado Me he girado y todo Digo, ay Madre mía Tengo idea con el Enderman Cuando vayas a tardar No le mires a los ojos Sí, sí Eso ya lo sé ¿Una manzana? Guau, guau Ya tenemos dos Vale, a ver Vamos bien, vamos bien Otra manzanita tengo Bien, tres Si pillamos ya cuatro Tres, tres ¿Dónde está mi...? Ahí está Voy a hacer otra chita Porque se ha muerto ya Vale, perfecto Como tú veas Pero en un minuto Estamos ya picando, eh Bueno, bueno Lo que pueda Lo que pueda Me lo llevo Me lo llevo Es gratis, ¿no? Sí, es gratis Ay, cerditos Qué monos Por Dios Vale, vamos a ver Vale Me están dando Un suscriptorio Talar acaba de perder Otro corazón Y Apisrados Ha perdido medio corazón Va ¿Qué son? A ver La cosa va bien, eh Oye, vamos bien Por el momento Por el momento Somos un equipo Que no ha perdido corazones Y los demás Casi todos Han perdido algo Bueno, bueno No cantes victoria Que luego igual El equipo perfecto Claro, luego el PvP Incluye la cantidad de diamante Que la gente encuentre Y demás Sí, 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 sí Y el tipo de O sea, lo que tengan Por el momento A ver Voy a hacer un recorrido Por la zona donde Vale Vente ya para atrás Vale Vale Corto un árbol y ya está Vale Voy a poner lana blanca Para que sepas Donde estamos Vale Y cuando la veas Simplemente Quítala Para que la gente No lo vea Vale Vale Voy a hacer unas antorchas Vale, me da miedo Por si O sea, los que he talado Salgan manzanas De repente Voy a dar una vuelta Y voy contigo Veo tu name tag O como se llame Vale No sé pronunciarlo Perfecto Bueno, ya he encontrado Algo de hierro De acuerdo Vale, tú pillas Ay, ay, un enderman No le he mirado Sí, te lo he dicho No le he mirado Y claro, ¿es enderman? Me gusta Tengo que mirarlo No, es broma Vale, a ver A ver Dos Tres Vale, no creo que caiga Ninguna manzana No, solo cae Madera Así que voy a buscarte ya Ay, Dios mío Vale, perfecto Vale, estás aquí Sí Uy, que me he caído Pero no me ha quitado vida Hola, señor Vale, tapa arriba Con madera Con lo que sea Para que la gente No pueda ir a bajar aquí O ni los bichos Ni nada, ¿vale? Vale, pero ¿Dónde está la lana? Ay, ahí está la lana Vale Sí, quítala, por favor Me llevo la lana Espero que no me mire El enderman a la cara No me mires No me mires Bien, vamos bien, vamos bien ¿Cómo que tape con madera? La entrada de la cueva Pon bloques, tierra Me da igual Me molaría con tierra Pero es que no No, pon madera Tranquilamente Sí, da igual Si luego de aquí Vamos a alojar más A las profundidades O sea, esto no está muy igual Lo digo por los bichos Que ahora cuando se haga de noche Nos va a entrar Algún tipo de bicho Vale No, si ya están dentro Hijo mío Sí, pero Por si los mostras Bye, de flies Bueno, con la tontería Llevo ya unos Diecinueve de hierro ¿Vale? Vale ¿Habrá que cocinar la comida? Ah, ney, yo no lo hago No está Sí, tienes que comer Ok, ok Vale, ya está tapado Estamos solos Eh, ¿quién es la? ¿Cómo? Nada, nada, nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás picando? Eh, pues aquí al lado Ya estoy, estoy al lado del horno Ya no hay nada más que picar Lo voy a tapar ¿Te lo has llevado todo? No, estoy aquí No, digo todo lo que había ¿Cómo que todo lo que había? Que todo lo que había ¿Te lo has llevado, no? Eh, sí Luego le he oído Tepearse un enderman Sí, tiene que ser por aquí Desgraciado ¿Hay que bajar hacia abajo? Vamos por aquí primero Si te parece ¿Dónde estás? Aquí Aquí no tengo Pero tenía que pillar Eh, piedra Y hacer un pico de piedra Eso sería muy inteligente Porque Tengo de Palos Vale Si haces otro horno Ya Perfecto Espera que no coge De hecho Lo puedo hacer yo Lo puedo hacer yo Vale Estoy aquí cogiendo piedra Aquí Eh Vale, ya está Ya está ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oh, ahí hay Hierro Voy a poner aquí Unas estas Para que no te parezca Ningún bicho Ah, te la he llevado Qué capo Mira, aquí hay más hierro Perfecto Vamos bien Estoy calentando la madera Para convertirlo en carbón vegetal Para no tener que picar luego Carbón, ¿vale? Vale La he puesto por ahí Si ves tú por ahí Mételo también La madera que tengas ¿Cómo que la madera? Sí, la madera se puede convertir En carbón vegetal ¿Qué dices? Increíble ¡Hala! No sabía Toda la mofia Pero madera Sin refinar, ¿no? Sí Vale Sí Es que Vale, vale Vale, perfecto Pues eso no sabía Bien, bien Pues mira Ya se ha aprendido algo Del UHC Pero no puedes hacer antorchas Estar conmigo de equipo Ha sido todo un privilegio Pero no has hecho antorchas Sí, pero ya se me han gastado Pues eso ¿Que con carbón vegetal También se hace antorchas? Sí, también ¿En serio? Sí, claro Dios mío Lo estoy haciendo Qué retrasada soy ¿Qué hago? ¿Hago agujeros o qué hago? Por el momento podemos bajar por aquí Vale Pero faltan antorchitas Sí Voy a coger esto Y me hago una antorcha No sabía que se podía Vale, por aquí abajo no hay más Lo que vamos a hacer ¿Qué pasa? Nos hacemos unas antorchas Tengo, tengo Ocho, tengo ocho Vale Nos vamos a llevar todo entonces ¿Nos lo llevamos? Sí, nos llevamos todo Vale, me llevo esto Llévate la mesa si quieres Sí, nos llevamos todo Vale ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? Vamos abajo A ver Pero ahí abajo no hay nada ¿No? No, pero vamos a bajar Hasta la altura 11 Esa es la altura en la que nosotros vamos a jugar Ahora Vale 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 Tengo mirado A ver, es el objetivo No te preocupes No te preocupes Te asusto, te asusto ¿Qué hago? ¿Te ayudo a picar? Claro, yo sí Pues, a ver Yo te miro Pues, a ver, por el momento Eh, pues ¿Te voy iluminando? Ahí voy terminando si quieres conmigo Digo iluminando Por el momento Iluminando Ah, pues perfecto, perfecto Así ya Con ti te sacamos mejor No te pongas delante Ah, no, no hay fuego amigo ¿No? Espero que no No, no, espero que tampoco Fuego amigo además Ponte ya digo Mira, aquí carbón Pícate el carbón ¿Vale? Si te parece Mientras yo sigo bajando ¿Vale? Chon, 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 chon Chon, chon Pica carbón Y pica Lo más divertido de Minecraft ¿Eh? Sí, sí El primer episodio de UHC Es que es tan emocionante Ya ves Es emocionante Pero bueno Te lo pasas bien Ay, Dios mío Hay buena compañía Gracias Le decía por mí Ah, Dios mío Me has emocionado para nada A ver Si Y uno Ah, me voy a quedar sin pico Voy a tener que hacer nudo A ver Estoy cogiendo mucho carbón Vale Perfectísimo Perfectísimo Madre mía Espero no encontrarme un bicho De estos Hola ¿Un bicho? ¿De qué? No sé Un zombie O algo feo No, bueno Ya verás Si iluminas bien No hay por qué Encontrarnos con nadie Vale Ya estoy en la altura 26 Nos queda muy poquito Para llegar ya A la que tenemos que encestar Vale Mi vida GG ¡Gasta! Está a punto de morir Gansta Gansta Y para mí es uno de los mejores Por el momento No No quiero decirlo Bueno, no hay jugué con él Y se murió en 5 minutos Para mí Gansta es un buen jugador A ver, a ver Bueno, en el momento se mantiene 19 Dagar está perdiendo vida Ya, ya ha parado Uff Qué emoción Qué emoción Madre mía de ser Que podemos ganar, eh ¿Qué susto me ha estado? Por un momento pensaba Que había helado ahí Y digo yo ¿Qué? Dios, qué miedo tengo 14 13 11 Oh, Dios mío Te voy picando el El señor este Vale, vale Esta es la altura, ¿vale? Esta es la altura Vale Ojo, ojo, ¿vale? Porque aquí podemos encontrar Eh ¿El qué? Lava ¿Vale? Oh, Dios mío ¿Y sabes lo que tendríamos que haber hecho? Coger agua Hola, es verdad Estamos cerca Estamos cerca Bueno, a ver si cae algún agua Vale, vamos a ver Vamos a hacer aquí Como una pequeña base ¿Vale? Como nuestra zona Vale Nuestra casita Nuestro hogar Nuestro dulce hogar Vale Unos cofres y demás Para tener roto un poquito más No organizado Si no Oh, Dios mío Ya lo tengo, ya lo tengo Aquí Te pongo ¡Ah! Hay, hay, restona ¿Hacemos alguna trampa? Eh, yo creo que no Pero como veas Si quieres la podemos coger Y lo que sea Pero vamos Que poco molas A ver ¿Qué pongo aquí? Eh, hornos y demás Empecemos a cocinar todo Si te parece Aquí, aquí, aquí Aquí mismo ¿Aquí? Mira qué bonito Faltan cuadros Oh, eh Oye, pues tienes Se nota que la serie Que estás haciendo de chicas Te está cogiendo, eh Sí, sí, sí Estás haciendo cosas muy chulas Sí, sí Faltan los cuadros A ver, a ver Vale, pues Nos dedicamos ya A picar en busca de diamante ¿Vale? Voy a dejar carbón aquí Diamante y hierro Y no sé Voy a dejar aquí basura Esto, basura Fuera, fuera Esto no lo necesitamos Recuerda picar chisteando Por si aparece lava ¿De acuerdo? Vale, sí, sí, sí La lava es muy tradicionera Ya, ya, ya A ver Vale De momento Diamante ¿En serio? Ah, es loma Joder He encontrado la pizla, Felipe Habrá que coger Un pico de hierro Me lo voy a hacer ya Sí, háztelo si quieres Solo hazte uno Y picamos Lo que es interesante Hasta que tengamos el full Full guiar los dos Sí, yo O sea, yo lo haré con Con el pico de piedra Y luego con el Tú tienes full guiarlo No tenemos full guiarlo No hemos encontrado todavía No, no, no Hay muy poco Así que hay que encontrarlo No sé ¡Oh! No me lo creo diamante Ya no te creo, eh No, no, no No te lo he dado Déjame el pico, por favor O pícalo tú Pícalo tú Que está grabando Por aquí ¿Dónde, dónde? ¿Aquí? Eso sí Ven, ven, ven Ten cuidado Porque puede haber lava Vamos a picarlo alrededor ¿Vale? Déjame un pico, por favor ¿Tienes un pico que no sea de hierro? Ah, ese es el de hierro Deja el de piedra Ven Ahí está, ahí está Ahí está ¡Ay, Dios mío! ¿Te imaginas que allá hay un? ¡Hay dos! Vamos a hacer una Que haya tres Que haya tres Que haya tres Un pico ¿Para qué quieres un pico? Oh, que hay tres Para mesa de encantamientos Y hierro ¡Hay cuatro! No piques todavía Porque por ahí No, no, pica por debajo No vaya a ser que haya lavada abajo A ver, una salida por aquí Para que si parece lavada no mola Bien, bien, bien ¡Guau! Vale, encima hay hierro Voy a picar el hierro ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué suerte tenemos, él! ¡Lol, lol, 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 lol! Vale, yo estoy picando el hierro ¡Hala! ¡Que hay más! Vale, pues ahí lo tienes Pícatelo Espera, pica por abajo No vaya a ser que haya... Ya, ya pica por abajo Ah, bueno, ahí abajo Ahí abajo No, parece que no hay nada Oh, mira, hierro Hierro Vale, cuidado, cuidado Lo pico, ya, el diamante Pícalo, pícalo Ay, Dios mío, qué emocionante Te imaginas que me he equivocado de... De... De pico y luego con el otro Vale, ahí lo tienes ¡Pinca diamantes! Perfecto Vale, ahora coge... Digamos, sigamos Cuidado, que aquí hay mucho hierro Vale, ten cuidado por si hay lava, eh Sí, estoy picando por abajo Vale, por aquí Vale, hay piedra madre Sí, es lo normal Es que estamos en una altura bastante lamentable Cuidado, cuidado No... Espera, voy a bajar No, 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 no piques No piques No voy a hacer que caiga Vale, ya está, ya está Vale, vale, Dios, qué miedo Una vez me pasó Vale, pícate el lápiz azul que hay aquí ¿Dónde está? Y lápiz azul con el pico de hierro Es con el de hierro, ¿no? Sí Vale, a mí me da miedo picar el del techo ¡Uf! Que tenemos cinco diamantes Lol, lol, lol Está bien, esto está muy bien, eh Muy, muy bien Vale, 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 vale De momento no cae nada Vale, eh... Vale, vale Me llevo también el redstone ¿Sabes que somos el único? Ah, no Junto con el equipo de Spain Fury ¿Spain Fury? Es Spain Fury Y Necraster Spain Necraster Y ya está Y nosotros somos el único equipo Eh, Robby está pillando Ha pillado el cacho, eh Lol, y TommyCat, qué, pobre Sí, pobrecito, están pillando todos, eh Lol, gasta, sobrevira Vale Dios mío Yo, weán ¿Qué? Niño